Promociones Extremo Lorena Promotion y Azul Realty Grow presenta Sábado primero de julio Finlay Toyota Center de Prescott Valley Fidel Rueda En vivo con su banda sinaloense Fidel Rueda Fidel Rueda Me encantaría ser tu alegría Y es que nuestras diferencias no olvidadas se quedan Sobre las camas Soy la buena Y quédate tranquila Mejor la recuerdo Paseando botella Yo bailando banda Soy feliz Yo con Mari Mari Soy feliz Además, banda la soñadora Conjunto secreto Grupo clandestino Y Tintero Norte Menores de 12 años entran gratis Preventa 45 en lugares de costumbre Fidel Rueda Y grupos invitados Sábado primero de julio En el Finlay Toyota Center de Prescott Valley Yo con las mujeres Guadalupe substrate Gracias.